Esto se tomó conocimiento hoy a horas 1 cuando ingresan llamadas al sistema de emergencias 911 alertando sobre un supuesto ilícito en lo que sería un supermercado ubicado en la rotonda del barrio Granbur. Inmediatamente efectivos de la subcomisaría con jurisdicción en la zona y brigada de investigaciones fueron al lugar. Un grupo de aproximadamente 15 hombres habrían ocasionado daños en una persiana de este local comercial ingresaron con intenciones de sustraer obviamente algún tipo de elementos. Se procedió a la demora de 7 sujetos de los cuales uno es un adolescente de 15 años conforme a lo que dijo el propietario del lugar le habrían sustraído pocos elementos una cafetera y una caja registradora y si ocasionaron daños en lo que sería en el interior del local algunas bebidas alcohólicas que arrojaron al suelo. Y habla también de esto de que se habían llevado bebidas alcohólicas ¿es así? Se corroboró daños en lo que sería el sector de góndolas donde tenía bebidas alcohólicas aparentemente no lograron llevarse ningún tipo de bebida pero sí ocasionar daños en lo que sería este sector. ¿No habían policías afuera del super? Está previsto lo que es patrullajes en diversos sectores de la ciudad micro, macro, centro, zona de periferia en especial centrado en locales comerciales, supermercados negocios más chicos, cajeros automáticos, estaciones de servicio en algunos lugares hay patrullas fijas y en otros son patrullas ambulatorias que lo hacen transcurrido unos minutos quiere decir que se realiza el patrullaje. En esta ocasión se recibió el alerta del sistema de emergencias 911 e inmediatamente se derivó el incidente a la dependencia y móviles del sistema pudieron actuar efectivamente y demorar a 7 personas.